Me gusta mucho este deporte porque por ahora no hay límite, porque puedes hacer una variedad de trucos enormes por la adrenalina que te da y está super guay, puedes saltar super alto, está guapísimo, es una sensación como volar. Fuerteventura es una de las mejores islas que conozco para hacer kai surf. Es una playa super grande, siempre encuentras viento, sea de verano en invierno siempre hay viento aquí. He venido dos veces, el año pasado y el anterior. El año pasado pude remontar una ronda más en posiciones y me fue muy bien.